Bien, tía. Chiquillo, una pregunta. Esas rayitas que ustedes le hicieron al planeta Tierra cuando lo dibujaron, esas líneas, ¿son reales o realmente no son reales? No, dice. No. Tienen todas, absolutamente todas las razones. Esas líneas son inventadas y son creadas por los seres humanos para poder ubicarnos. Ahora, imagínense si vamos en un avión y el avión no sabe cómo ubicarse y viajar de Quillota a Arica. ¿Cómo se va a ir? ¿Qué le pasaría? Si no tiene nada para ubicarse. Se puede perder. Se puede perder. Se puede perder. Se puede perder. Se va al mar y termina aterrizando en el mar. Claro, y al aterrizar, al amarizar en el mar, quizás hasta moriría la gente. Entonces, Chiquillo, para poder ubicarnos en la Tierra, se crearon estas líneas que se llaman líneas imaginarias. Así se llaman. Y se dividen en paralelos y meridianos. Ahora, les voy a compartir un video cortito de un minuto que habla sobre eso. Ténganme paciencia. Se llama una niña. Chiquillo, ¿lo ven? ¿Sabes en qué lugar de la Tierra? ¿Lo ven? Ahora sí. Sí, sí, tía, lo ves perfecto. Sí, tía, lo ves perfecto. Sí, tía. Ya. ¿A qué te encuentras? Mediante las coordenadas geográficas denominadas latitud y longitud, puedes saber el lugar exacto donde estás. Para determinar la latitud y longitud de un lugar, debemos conocer qué son los meridianos y los paralelos. Los meridianos son líneas imaginarias verticales que unen el polo norte con el polo sur. Los paralelos son líneas imaginarias horizontales que parten desde el ecuador hacia los polos. La latitud es la distancia medida en grados entre la línea del ecuador y el paralelo del lugar donde nos encontramos. La latitud tiene un valor de 0 grados en el ecuador y de 90 grados en los polos, dividiendo el mundo en dos hemisferios, el norte y el sur. La latitud es la distancia medida en grados entre el meridianos de Greenwich, ubicado en Londres, Inglaterra, y el meridianos del lugar en donde nos encontramos. La latitud tiene un valor de 0 grados en Greenwich y llega hasta 180 grados, dividiendo el mundo en oriente y occidente. La latitud tiene un valor de 0 grados en el ecuador. ¿Lo que vieron en el video? Ya, la Vicky. La latitud y la longitud. Ya, muy bien. Aprendimos de la latitud y la longitud. Excelente. ¿De quién más habló este video? Yo. Ya, Domi, te escuchamos. Domi, que se dividían en el misterio norte y en el misterio sur. Excelente. Excelente. Si se dieron cuenta, el video en cortito nos hablaba que para ubicarnos, nosotros creamos estas líneas que se llaman paralelos y se llaman meridianos. El año pasado, nosotros aprendimos en matemática que eran las líneas paralelas. ¿Quién se acuerda que eran? ¿Quién quiere comentar lo que es? Ya, Antonella, te escuchamos. Que está una al lado de la otra. Excelente, Antonella. Muy bien. Las líneas paralelas, una va al lado de la otra y nunca chocan, nunca se juntan. Por eso se llaman paralelas. Por ejemplo, hay un deporte que hace Tomás González, que él hace gimnasio olímpica y él hace un deporte en barras paralelas, que significa que son dos barras que van así, van una al lado de la otra, pero nunca se juntan. Esto es lo mismo. Estas líneas son paralelas, es decir, que jamás se juntan. Y también en el video hablamos de los meridianos. Miren, miren su, voy a dejar de compartir para mostrar algo acá. Miren, se me está haciendo agua la naranja. Chiquillos, al que yo le dije que al que quería trajera una naranja, pero observan la naranja, la ven. ¿Cómo se llama cada parte, estas de la naranja? ¿Cómo se llamarán? Gajos. Gajitos. Muy bien. Y nos vamos comiendo gajos de la naranja. Bueno, ¿saben por qué les pedí a los que pudieran que tuvieran una naranja? Porque los meridianos son iguales que los gajos de la naranja. Van de polo a polo. Van de arriba hacia abajo. Y si nosotros nos damos cuenta, están unidos en las puntas. Así que la naranja tiene meridianos. Es decir, cada gajito es un meridiano. Miren, ahí está el meridiano. Entonces, si imaginamos la tierra y queremos ver qué son los meridianos, son las líneas imaginarias que creó el hombre en forma vertical para dividir la tierra por partes. ¿Ya? Y las otras líneas imaginarias que nosotros inventamos, los seres humanos, son los paralelos, que son líneas horizontales que jamás se juntan. Miren, una diferencia entre paralelos y meridianos. Los meridianos se juntan en las puntas, en los polos. Los paralelos nunca, jamás se juntan. Ahora sí les voy a compartir de nuevo la presentación para... que podamos trabajar esto. Chicos, ¿se ve? Sí, ahí se ve. Ya, estas son las líneas imaginarias de la tierra. Chiquillo, no se preocupen por la materia porque esto está en LIRMI y después se los puedo bajar también al correo del curso o incluso a WhatsApp. Así que no se preocupen, solo observen. Miren, ¿qué son las líneas imaginarias de la tierra? Son paralelos y meridianos. Esas son las líneas imaginarias de la tierra. ¿Qué dividen a la tierra? De este a oeste y de norte a sur. Ahora, perdón, estas líneas, como muy bien se los dije antes, ayudan a todas las personas a ubicarse en la tierra porque si no las tenemos, no vamos a saber ubicar los lugares. Y si ustedes, por ejemplo, un día viajan en avión, le pueden preguntar al piloto del avión que les muestre cómo se ubica en el cielo. Y el piloto les va a decir con coordenadas, que son estas líneas imaginarias que nosotros utilizamos para ubicarnos. Bueno, ¿qué son los paralelos? Como dice muy bien la palabra, los paralelos son líneas imaginarias horizontales que van de este, de este, de acá a oeste, de este a oeste. Y nunca, nunca chocan entre sí. Si se dan cuenta, ahí en el polo tampoco se unen, no se unen nunca. Por eso se llaman paralelas, porque nunca se unen. Y las líneas, estas líneas, estos paralelos, comienzan a contarse desde el paralelo llamado Ecuador o paralelo grado cero. Y de ahí se empiezan a contar todos los paralelos hasta llegar al polo norte, por un lado, y al polo sur, por otro, hasta llegar a 90 grados. O sea, hacen 90 divisiones de la Tierra por acá y 90 divisiones por la Tierra por acá. Y como muy bien dice, los paralelos, en especial, específicamente el Ecuador, divide a la Tierra en una parte que se llama hemisferio norte y en la segunda parte que se llama hemisferio sur. Chiquillos, ¿dónde, en qué hemisferio vivimos nosotros? ¿En el hemisferio norte o en el hemisferio sur? Ahí tienen una pista. Sur, sur. Muy bien. Bien. Y les voy a hacer una pregunta, ingenio, a ver si alguien puede responderla. ¿Por qué siempre que nosotros vemos películas extranjeras sobre Navidad, se ve que en esos lugares está nevando? Si aquí nosotros estamos muertos de calor para Navidad. ¿Por qué será? Porque en esas partes hace más frío. ¿Por qué? ¿Y saben por qué? Porque ellos están en el otro hemisferio de la Tierra. Están en el hemisferio norte. Cuando nosotros estamos en verano, ellos están en invierno. Claro. Porque salió un video de la Tierra. Estaba así, ¿no? Vertical. Claro. Está medio inclinada. Imagínense. Imagínense que el terremoto del 2010, que hace 10 años pasó, inclinó aún más la Tierra. Fue tan, pero tan, pero tan, pero tan fuerte que inclinó la posición de la Tierra. O sea, ahora está un poquito más chuequita. Bueno, entonces, recordemos, los paralelos son estas líneas paralelas que no chocan nunca entre sí y que dividen la Tierra en dos partes, hemisferio norte y hemisferio sur. Y el paralelo con el cual nosotros comenzamos a contar esos paralelos, a aumentar o a disminuir, se llama paralelo o línea del Ecuador o paralelo cero grados. Ahora vamos a los meridianos. También son líneas imaginarias, pero como son distintas que los paralelos, son líneas imaginarias verticales. Van de arriba hacia abajo, de polo sur a polo norte, de polo norte a polo sur. Van así. Ellas sí se unen en los polos. Y el meridiano más importante con el que se divide la Tierra en este u oeste, ese se llama meridiano cero o meridiano de Greenwich. ¿Qué saben dónde se ubica? Pasa, cruza África y pasa por Inglaterra. Ese meridiano divide a la Tierra también en dos mitades, pero estas mitades son este y oeste. Y miren, aquí yo tengo una ayudita que incluso a mí me ha ayudado mucho para acordarme de esto. Cuando nosotros hablamos de cómo ubicarnos en la Tierra, las personas no hablan de paralelos y meridianos. Hablan de latitud y longitud. Y las personas muchas veces no se acuerdan a qué se refiere la latitud y a qué se refiere la longitud. Entonces, aquí yo les di una pequeña ayudita. Dice, cuando hablamos de latitud, estamos hablando de paralelos. Y cuando hablamos de longitud, estamos hablando de meridianos. Y a mí esto me ha ayudado un montón, chiquillos, para acordarme. Miren, acuérdense de estas dos palabras. Pala y melón. Pala, ¿qué les está diciendo? Pa, paralelo, por lo tanto, es latitud. Si hablamos de latitud, hablamos de paralelos, palas. Y si queremos hablar de longitud, acordémonos del rico melón. Meridiano, longitud, melón. Entonces, así es más fácil para nosotros no equivocarnos y acordarnos. Cuando ustedes le hablen latitud 60, uno va a decir, oh, Dios mío, ¿qué es la latitud 60? Entonces dice, ah, palas, son el paralelo 60. Y si le dicen longitud 150 grados, ¿qué son 150 grados? Ah, melón, longitud, son el meridiano, el meridiano 150 grados. Esa es una pequeña ayudita que les puede ayudar para acordarse de la latitud y de la longitud. Y miren, aquí hay un breve dibujo. Diga, diga. ¿Por qué pala y melón? Ah, mira, no captaste. Pala, mira, primero ve la palabra pala, divídela en dos sílabas. ¿En dos sílabas? Sí. Ah, como que, por ejemplo, digo paralelo, pero con una L. Pala, es paralelo, o sea, así sería. No, no, mira, es un resumen, es para acordarse que el paralelo habla de la latitud. Entonces, por eso es pala. Pa de pala es paralelo. Y la de pala es latitud. Y tú quieres hablar de meridiano, te vas a acordar al tiro del rico melón. Y vas a decir, ah, el meridiano es longitud. Es una pequeña ayudita que a veces nos sirve porque a veces uno dice, que era la longitud, que era la longitud. Ah, melón, melón. Ah, eran los meridianos, los que van de arriba para abajo. Ay, que era la latitud. Dios mío. Ay, pero obvio, pala. Eran los paralelos, los que van paralelo entre sí, que nunca chocan. Eso más que nada es para ayudarse, acordarse, porque, Vicente, si una persona te dice, quiero ubicarme en cierta parte, no te va a decir vaya al paralelo tanto con el meridiano tanto. Te va a decir latitud tanto, longitud tanto. En realidad, casi nunca dicen paralelo y meridiano. Dicen latitud y longitud. Ya, son lo mismo, pero en distintas palabras. ¿Es una estrategia? Sí, es una estrategia para poder acordarse de qué habla cada cosa. Mira. Iba, juntaron las dos palabras. Ah, las dos primeras palabras. Sí, para poder acordarnos de las dos, juntaron las dos. Muy bien. Porque muchas veces nosotros, a mí me pasaba chiquillo y a mí esto me lo enseñó una profesora. Y me dijo, porque yo le decía, uy, no me acuerdo qué era, longitud. Entonces me empezó a decir, acuérdate del melón, acuérdate del melón. Y yo le dije, ¿y por qué melón? Tipo me dijo, longitud, melón. Oh, ¿verdad, meridiano? Y ayudó, me ayudó harto. Miren, chiquillos. Acá están los paralelos que van así. Van en forma horizontal. Y los meridianos van en forma vertical. Chiquillos, ¿alguna consulta sobre esto? ¿Tía, tía, le puedo hacer una consulta? Diga, díganos más. Yo soy papá de Renato. Lo que pasa es que a mí me dicen a las cuatro unirse y siempre me dicen a las tres y me pasó lo mismo. No, lo que pasa es que estamos haciéndolo en general a las tres porque casi siempre a las cuatro tenemos reunión con la tía Monse. Hay un plan de trabajo que se manda los días viernes donde van y el horario. La mamá me mandó a las cuatro. No, es a las tres. Pero la próxima semana hay vacaciones, así que por lo menos descanso. Ya, ok, gracias. Ya, chiquillos, entonces recuerden, los paralelos siempre van uno al lado del otro y como muy bien dijo la Antonella, siempre uno al lado del otro y nunca chocan. Los meridianos son como los gajitos de las naranjas que se unen en las puntas. Bueno, ¿y por qué también nosotros tenemos esta división? Bueno, nosotros también los seres humanos utilizamos esta división para separar las zonas climáticas de la Tierra. Es decir, donde hace más calor, donde hace ya un poquito menos de calor y donde hace mucho frío. Entonces, gracias a estos paralelos, nosotros podemos hablar de tres zonas climáticas, que son la zona cálida o tropical, que es una sola. Ya se van a dar cuenta por qué. Zonas templadas, que son dos, y zonas frías, que también son dos. La primera zona, cálida o tropical, es la más calurosa del planeta, es donde siempre hace calor. Invierno y verano siempre hace mucho calor. Están entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Están al medio, en la parte más gordita de la Tierra. Después, vienen las zonas templadas, que reciben los rayos del sol en forma inclinada. Es decir, ya no llegan tan directo. Dígame, dígame. Que si tienes, que si eres el signo cáncer, me preguntaba yo si un día vas a tener cáncer. No sé cómo es una cosa personal. No, mi niño, los signos zodiacales, más que nada, se ven por un tema de las estrellas, por las constelaciones de estrellas. Por eso, la constelación de cáncer y lo unificaron a eso. Pero no vas a tener cáncer jamás. Bueno. Así que, tranquila. Ya. Mira, ahora, dígame. Dígame. Es que a mi tía era astróloga y yo le pregunté, pero estaba en otra cosa y no me escuchó. Ya. A ella le puedes preguntar después como con más asertividad, porque ella te puede dar más información incluso. O sea, porque ellos, los astrólogos, trabajan mucho con las estrellas. Mucho, 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 mucho con las constelaciones de estrellas. Ellos casi que se las conocen de memoria. Así que, ahí tienes a alguien para preguntar. Sí, porque, tía, ustedes nos enseñan lo que saben de esas cosas, ¿o no? Claro, pues yo no sé todo. No me enseñan todo. Saben que ustedes aprendo. Ustedes saben que ustedes aprenden. No me enseñan todo. Claro. Ya. Ahora, vámonos a las zonas templadas. Estas zonas no reciben los rayos de sol derechito, sino que empiezan a inclinarse, empiezan a ponerse oblicuos. O sea, ya no llegan tan directo a esa parte de la Tierra. Ya están entre el Trópico de Cáncer y el Círculo Polar Ártico y entre el Trópico de Capricornio y el Círculo Polar Antártico. En estas ya no hace tanto calor como en la zona cálida o tropical. Y, finalmente, está la última zona que es la fría. Que yo creo que más o menos ustedes captan cuál será. ¿Cuál serán las zonas frías? Antártica. ¡Los polos! ¡Excelente, chiquillos! ¿Ven que ustedes son súper inteligentes? Las zonas frías son las zonas polares, como, por ejemplo, la Antártica y el polo sur y el polo norte. En ellas no llegan muy bien los rayos de sol, por lo tanto, no hay mucho calor y nos congelamos. O sea, ustedes ven que en la Antártica no vive gente permanentemente. Son más que nada científicos que van a hacer estudios allá en la Antártica y que tampoco viven toda su vida ahí. Viven un tiempo y después vuelven a sus países. Entonces, ellos no se quedan a vivir toda la vida ahí porque es un lugar muy inhóspito. Y tienen que tener condiciones especiales para poder vivir ahí. Miren, aquí hay un poquito. Dígame. También las personas van a visitar. Sí, también van a visitar. Pero, si se acuerdan, ellos visitan y después se van. Nadie se queda así como para vivir. Sí, porque hacen mucho frío y al hacer mucho frío se enferman mucho más rápido. Claro. Les produce hipotermia y pueden morir. Imagínense que el frío a la persona lo empieza a adormecer en el cuerpo. Empieza como a sentir sueño, sueño, mucho sueño. Y, finalmente, su corazón se para porque el frío lo congela. Entonces, por eso no se puede vivir en la Antártica. Se puede vivir durante un tiempo, pero con condiciones muy especiales. Ahí solo viven algunos científicos, pero por periodos no viven constantemente. Ellos se quedan un mes, dos meses. Lo que yo más he sabido que se han quedado son ocho meses, pero después vuelven. Porque también es muy, muy complicado vivir allá. Porque, tía, ellos así se quedan así un tiempo, pero después se van. Ya, se van así otro tiempo a la casa, así como para calentarse y todo eso. Y después vuelven. Así se van. Se van yendo, vuelven, van, vuelven. Y, tía, una pregunta. Dígame. Con los científicos, ¿cómo pasa en el polo polar? Por ejemplo, cuando duermen, ¿con qué se calientan? Ah, mira, qué buena pregunta. Mira, ellos, por lo menos yo lo sé por la base de las estrellas, que es donde están todos los científicos chilenos o la delegación chilena. Ellos tienen unos tipo containers, unos tipo casa, tipo containers, completamente forradas. Las estrellas tienen una aislación térmica mucho, mucho más fuerte y grande que la que nosotros podemos tener en nuestras casas. Y por eso es que ellos pueden estar ahí adentro. Pero si llegan a salir hacia la nieve, ellos tienen que salir con trajes especiales, con gorros especiales. Porque imagínense que no pueden salir con las manos así, tienen que salir con guantes, porque si no se les congelan los dedos y se los tienen que cortar, porque en el momento de que se congela un dedo, muere. Por lo tanto, ellos tienen que siempre salir completamente protegidos en todo su cuerpo si es que van a ir a hacer alguna investigación afuera. Pero si ellos están adentro, por ejemplo, donde duelen, cenan, tienen lugares y condiciones especiales. Son containers muy, muy aislados. Dime. Yo creo que como científico uno tiene algo en especial que creo que para traer labo, o sea, eso está más caliente que por algo derrite algo tan rápido, ¿no? Y lo meten en una estufa. Tía. Dígame. Ellos tienen eso para protegerse y si están adentro de ahí, ellos, o sea, andan con polera así, pero igual como que se colocan a veces así, como un chalequito, todo eso, porque igual hace mucho frío en esos lugares. Sí, tienes razón. Ellos andan vestidos normalmente cuando están en estas casas, en estos containers, se visten normal. Pero cuando salen, no, ahí se tienen que poner todos esos trajes especiales. Pero yo creo que, miren, ahora nosotros podemos comprenderlos un poco más porque piensen que ellos están encerrados muchos días. Imagínense que hay una tormenta de nieve y esta tormenta dura 15 días, por ejemplo. Ellos no pueden salir a hacer investigaciones afuera porque hay una tormenta. Entonces, tienen que quedarse 15 días adentro en los containers donde viven ellos. Es como la cuarentena de nosotros, que no podemos salir a la calle, no podemos ir a otro lugar. A ellos les pasa lo mismo, pero ellos están obligados más que nada por el tiempo. Así que entendemos un poco más a los científicos y por qué los científicos después de un tiempo tienen que ir a sus casas. O sea, tienen que salir porque si no también les puede dar mucha nostalgia en no ver a sus seres queridos. Y además tienen que expresar y entregar sus conocimientos, lo que aprendieron en ese lugar. ¿Ya? Chicos, aquí está una ejemplificación de las zonas climáticas, de los climas en la Tierra. Esto es general. Miren, la parte más gordita de la Tierra es donde llega más directamente el sol. Por lo tanto, es el lugar más cálido, más caluroso. Es donde tendríamos que andar todos los días con bloqueador, con mucha agua, porque es muy, muy caluroso. Y tanto en invierno como verano. Porque aquí los rayos de sol llegan directamente. Y si se dan cuenta, aquí esta es una sola. Porque es en esta parte, en la parte central de la Tierra que está la zona cálida. No hay más zonas cálidas. Hay una sola. Pero es distinto en las zonas templadas. Las zonas templadas vienen después de la zona cálida. ¿Por qué se llaman templados? ¿Por qué hace calor? Pero también en invierno hace brío. Chiquillo. Como ver el sol, pero a veces no lloro. Dígame una pregunta. Sí. Dígame. En la zona cálida, ¿cómo pueden estar tanto tiempo cerrado en la casa? Ay, yo también me lo pregunto. Y ellos, por ejemplo, si tú le preguntas a un brasileño, ¿qué hace para aguantar tanto calor? Casi todas las casas en Brasil tienen sistema de aire acondicionado. Porque realmente es mucho el calor. Todos estos sectores cálidos, todos estos países donde hay mucho calor, tienen sistemas de acondicionamiento en la casa. Porque al igual que el frío, también el calor te hace daño. Excesivo calor también te hace daño. Imagínense, no sé si se acuerdan cuando ustedes buscaron las características de África. ¿Alguien se acuerda de algo con respecto al calor en África? Que una vez llegara un asiento y algo de calor. Claro. Chiquillo, África está en toda la zona cálida. Por lo tanto, ellos tienen mucho, mucho, mucho calor. Y lamentablemente, ellos no tienen humedad. Por lo tanto, es muy seco. Lamentablemente, en esta zona de África hay mucha pobreza por todo este problema. Porque como no llueve mucho, llueve muy, muy poco. Hay varios desiertos y la gente puede morir de calor y de sed. Tía. Dígame. Tía. En la zona África, o sea, en la zona que hay más calor, ahí, en la zona África, ¿está Hawái? No. Hawái es, primero, Hawái es una isla. Está por acá. Está más cerca de Estados Unidos. De América, ¿ya? No está en África. Hawái es una isla. Como nosotros con Isla de Pascua, Hawái igual. Tía. Dime. ¿Cuál es el lugar más caliente del mundo? ¿Qué es el lugar más caliente del mundo? Uy, todo esto, mi amor. Todo esto, todo el medio de la Tierra. ¿Y el desierto? En los desiertos, mira. ¿Por qué se dice que los desiertos son los más calurosos de todo el mundo? Porque el desierto tiene una condición muy especial que lo hace mucho más caluroso, la falta de agua. Al no haber agua, la tierra se reseca. No hay vegetación, por lo tanto, una persona, si está en el desierto, en pleno día, no va a encontrar, por ejemplo, sombra, no va a encontrar agua y puede morir. Porque el calor en la Tierra es muy, muy fuerte, ya que no hay agua y no hay vegetación. La condición ayuda a bajar la temperatura. Tía. Los cartos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si va, por ejemplo, va algo que lleva mucha agua y la lleva al desierto? Podría sobrevivir. Podría sobrevivir. Ay, tía, en el desierto, ¿cuántas posibilidades hay que llueva una gotita al menos? Mira, aproximadamente, por ejemplo, en el desierto de Atacama, llueve casi siempre, pero que no es una lluvia como las que hemos tenido en junio. Son casi que llovizna cada 10 años. No llueve más que eso. Incluso ahora se piensa de que pueden pasar más años a que no haya una lluvia en el desierto de Atacama. Llueve muy poquito y las poquitas veces que llueve es ínfima la cantidad. Un milímetro, dos milímetros, nada más. Tía. Tía. Dígame. Tía. ¿Allá llueve cada un año en África? En África, mi amor, es que depende de muchas cosas. Por ejemplo, depende de la deforestación que han producido los seres humanos, es decir, que han copado muchos árboles, hay muy poca vegetación. También por la contaminación, también puede producirse menos o más lluvia. También por el sector, porque es una zona cálida. Entonces, puede que en años... Y un fenómeno climático también chiquilla. Claro, puede que en años no llueva. Ni siquiera en un año llueva. Podría no llover nunca durante varios años. Así que por eso es que tenemos que cuidar nuestro planeta, porque es lo único que tenemos. Ya, chiquillos. Las zonas templadas que están en el sur y en el norte, en estas partes, entre los trópicos y los círculos polares, hace calor. Pero no tanto calor como acá, como en la zona cálida. Y en las zonas templadas, en su mayoría, se viven las cuatro estaciones del año. Invierno, verano, primavera, otoño. Acá se pueden vivir. ¿Por qué? Porque ya no llegan tan directamente los rayos del sol. Por eso es que podemos vivir las cuatro estaciones del año. Y, chiquillos, una consulta. ¿Qué creen ustedes? ¿Estaremos nosotros ahora aquí en Quillota? ¿Estaremos en una zona cálida o una zona templada? Templada. 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 Porque nosotros vivimos verano, invierno, vivimos otoño, vivimos primavera. Entonces, nosotros estamos ubicados en una zona templada. Y la última zona, que son las más extremas, las zonas frías, que es la zona fría del Polo Norte y la zona fría del Polo Sur. Que estas es puro hielo y agua congelada. Ahí casi que no hay vegetación. Hay muy pocos animalitos. Hay muy poca fauna y flora. Porque el hielo hace que sea más inhóspito el lugar y que solo algunos seres vivos puedan estar ahí. Puedan aceptar ese frío extremo. ¿Y por qué nosotros estamos en zona templada si estamos en sequía? Ah, qué buena tu pregunta. Mira, nosotros estamos en zona templada porque estamos ubicados aquí. No sé si se dan cuenta de que este dibujo, como por atrás se nota, el planeta Tierra. Y si se dan cuenta, aquí estamos. Aquí está Chile. ¿Por qué, a pesar de que estamos en zona templada, es decir, deberíamos tener agüita, de tener un año normal con lluvia, por ejemplo, ahora podría estar lloviendo. ¿Por qué no llueve? ¿Por qué hay sequía? Porque nosotros hemos producido daño a nuestro planeta. Y eso ha hecho que cambie el clima, que la Tierra se caliente. Por lo tanto, hemos producido problemas en nuestro sistema hídrico, en nuestro sistema también de la naturaleza. Lamentablemente, por culpa de los seres humanos, por culpa de nosotros, es que estamos viviendo una sequía. Porque recuerden que hay una rotura aquí de la capa de ozono en el polo sur. Y esa rotura hace que los rayos ultravioleta, que se acuerdan que eran unos rayos que no se ven, producen quemazón, producen daño. Por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos que los niños de Punta Arenas tienen que usar bloqueador? Porque ellos están muy cerquita de ese hoyo, de ese agujero. Entonces, los rayos ultravioleta le hacen daño, mucho daño. Y bueno, también esos rayos le hacen daño a las floras y las faunas de la Tierra. También la contaminación, chiquillos, la contaminación de todo tipo. El botar, por ejemplo, basura, también la contaminación del aire. Ustedes ven, por ejemplo, aquí no sé si se han dado cuenta cuando salen hacia Viña o viajan. No sé si ven acá las termoeléctricas que tiran una cantidad de humo y ese humo es contaminante. Entonces, hay muchos efectos que nosotros hemos producido que hacen que tengamos sequía a pesar de ser una zona templada y de ser una zona que debería ser rica en agua y vegetación. ¿Tía? Dime. Tengo otra pregunta. A ver, o si contaminamos plástico, ¿contaminar el sol cómo se hace más grado? El suelo, el plástico sí, contamina, pero no contamina porque sí, sino que contamina porque demora muchos años en degradarse, en molerse, en destruirse. Imagínate que una botella de plástico puede demorar hasta mil años en destruirse. Y qué pasa, si nosotros la tiramos, por ejemplo, al mar, va a llegar un pez, va a pensar que ese alimento se lo va a masticar o lo va a comer y puede morir. Entonces, es un tema en que nosotros a través de esos elementos estamos destruyendo la naturaleza. No es que en sí el plástico sea malo, sino en que nosotros no cuidamos los lugares que tenemos. Tiramos la basura donde sea, no teníamos tantos recursos. Por ejemplo, cuando yo era chica, no había una cultura de reciclaje, todo se botaba. Ahora no, ahora se está empezando a reciclar para cifrar esta construcción. Tía, tía, tía. Dígame. Roberto, te escuchamos, Roberto. Ah, el plástico es peligroso porque nosotros lo hacemos peligroso. Nosotros lo manejamos para que sea peligroso. Muy bien, muy bien. Y nosotros lo botamos para que sea peligroso para otros seres. Tía. Es verdad. Muy bien. Tía. Dígame. Tía, nosotros podemos comernos una ramita, una papa así, y nosotros mismos no nos estamos dando cuenta que al botarlo a la basura nosotros estamos contaminando porque la basura llega al mar. Claro, claro. Entonces, por eso es que tenemos que empezar a trabajar mucho y más fuertemente el reciclaje. Dígame. Dígame. Yo una vez fui a pescar con mi papi y ahí me dijo que volviera como todos los pesas al agua porque ahí, por cambio climático, todos estaban como malos. Hasta habían como tres o cuatro peces muertos. Sí, es verdad, mi amor. O sea, hay muchos, lamentablemente, hay muchos animalitos que no podemos consumir nosotros, sobre todo lo que es en el mar. O sea, productos marinos, no podemos consumirlos porque lamentablemente están contaminados. Yo creo que más de alguno puede haber escuchado, por ejemplo, la marea roja. En Chile, lamentablemente, tenemos ese grave problema que la marea roja provoca que los productos marinos, tanto pueden ser mariscos como pueden ser peces, se contaminan y no pueden ser consumidos. Tía, dígame. ¿Qué es la marea roja? Que como que no entiendo eso. ¿Se hace rojo? Investiga. Tía, ¿puedo dar una explicación de la marea roja? Es que la marea roja, miren, el único dato que les voy a dar, porque ustedes pueden investigarlo, la marea roja, provoca una enfermedad muy grave en los animales, en todos los seres vivos del mar. Pero no les voy a dar más información, la tienen que investigar ustedes. Ya, chiquillos. Entonces, recuerden, las zonas climáticas de la Tierra, el clima de la Tierra, se divide gracias a los paralelos, gracias a que utilizamos estas líneas imaginarias llamadas paralelos. Y ahora, miren, ahora observan este mapa. Arriba, ¿qué hay arribita en este mapa, miren? Los grados. Yo veo números. Excelente, números que son los grados. Pero estos grados, a ver, a ver si captan, van de arriba hacia abajo. Entonces, estos grados, ¿son de paralelo o de meridianos? Meridianos. Excelente, chiquillos, muy bien. Excelente. Y aquí están los otros grados, números y grados. ¿Y estos de qué son? Paralelos. Paralelos. Excelente. Miren, estoy con mis ojos medios malos. Pero, a ver, busquemos. No veo bien. Después lo vamos a ver bien. Mira, aquí, si nosotros nos damos cuenta, todos los paralelos nunca chocan entre sí. Los meridianos tampoco, pero ¿por qué? Porque aquí la Tierra está como si estuviera aplastada, no con forma de bolita como la vimos anteriormente. Y recuerden que siempre los meridianos se miden de 0 hacia 180 grados y de 0 hacia 180 grados. Creo que el meridiano 0, que no lo veo bien, es este, que es la línea de Greenwich que atraviesa África e Inglaterra. Y se mide desde 0 hasta 180 grados acá y después desde 0 hasta 180 grados acá. Y los paralelos se ven en forma horizontal. Y si no me equivoco, Trópico de Capricornio, este debería ser la línea del ecuador. Aquí los paralelos van de arriba hacia abajo y se miden desde 0 hasta 90. Y aquí hacia arriba del medio de 0 a 90. Chiquillos, el medio siempre va a ser 0 grados, hacia abajo. Por ejemplo, si pongamos que México, a ver, no, pongamos que aquí África está en el trópico, perdón, en la línea del ecuador. África está en la línea del ecuador. Por lo tanto, está más cerca de los 0 grados. Pero aquí, ¿la Antártica más cerca de los 0 grados o de los 90 grados en paralelo estará? ¿La Antártica? 0, 0 grados. África, acuérdate que está en los 0. Antártica, ¿dónde estará? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, 60, 80, 90. 90, 90, 90, 90. Acá va desde el medio, desde la guatita más, la parte más gordita de la tierra, se cuenta 0. Y hacia las partes más flaquitas, ahí se va contando y aumentando hacia 90. Y también de la línea de Greenwich, que es esta línea, se mide desde 0 hacia acá 180 grados y hacia acá 180 grados. Y chicos, para ubicarnos también, aparte de estas líneas, nosotros necesitamos recordar la rosa de los vientos. ¿Quién se acuerda que era la rosa de los vientos? Sí, la rosa de los vientos era el norte, sur, este, oeste. ¡Excelente! La rosa de los vientos, como muy bien lo dijo la compañera, nos habla de las ubicaciones norte, sur, este y oeste. Y miren, aquí está Chile. Yo les puse este mapa para que vean, miren, si nos piden una ubicación de Chile, nosotros tendríamos que mirar este mapa y ver a qué grado de meridiano está más cerca. Porque, por ejemplo, podría ser este, pero realmente pasa por la orillita de Chile nomás. Entonces, veamos un meridiano, que podría ser este, que se acerca más a Chile. Y vemos un paralelo. No podríamos hablar de un paralelo para todo Chile. Porque, miren, los paralelos van pasando por distintas ciudades. Por ejemplo, aquí está Santiago y por aquí, un poquito más acá, debe estar Quillota. Entonces, imagínense, acá los meridianos pueden cruzar Chile. Pero los paralelos, no, van pasando por las ciudades. Y aquí, otra imagen. ¿Qué será? Es que es una... ¿Qué será esa imagen? Nuestra región. ¡Excelente! La región de ustedes. Entonces, ¿y sabían que la región de ustedes también la podemos ubicar a través de paralelos y meridianos? Miren aquí abajo. Aquí está en paralelos, que son estos. Y los meridianos, que son estos. Entonces, ojo, recuerden que los paralelos y los meridianos son líneas que realmente no existen. Son líneas que no existen. Que nosotros creamos, que nosotros le pusimos e inventamos para poder ubicarnos. ¿Ya, chicos? Son líneas falsas y puntadas. Son líneas falsas, pero sirven para ubicarnos. Sirven para ubicarnos, porque imagínense si no tenemos cómo ubicarnos en este tremendo mundo. Yo, en este... Disculpen si que yo un momentito. Se me entró el gallo. ¡Ay! A ver, tía. Tía. Yo me di una cosa que dice el trópico de cáncer, que es la línea de... Mi amor, los trópicos, como tú muy bien dijiste, el trópico de cáncer y el trópico de capricornio... ...no disléxica, nos sirven para ubicar las zonas también del mundo, las zonas climáticas. Porque ellos nos ayudan a ver que entre el trópico de cáncer y el trópico de capricornio, toda esa parte gordita de la tierra que hay en el medio, es la más calurosa del mundo. Es la más calurosa del mundo. ¡Ay, Lucia! ¡Esperen! ¡Hola, Monti! ¡Ah! ¿Quién me habló? ¡Vicky! ¡Hola, Vicky! ¿Te escucho? Ahora sí. Estoy leyendo papelucho. Soy dislexo, así que entiendo cómo está la tía. ¡Muy bien! ¡Dicléxico! Y de hecho, ya estoy casi terminándolo. ¡Bien! Es muy difícil de hacer cuando terminé de venir a donde mi abuelita. ¡Qué bueno, Vicky, que estén trabajando la lectura! Chiquillos, como muy bien ahí la Dominique lo mostró, las líneas que nosotros hicimos dibujándolas en un cuaderno son líneas imaginarias que nosotros creamos para poder ubicarnos. Y para que también no existan accidentes, sepamos, no nos perdomos, no haya ninguna desgracia en este gran planeta. ¿Ya? Así que, ojo, chiquillos. Recuerden, son líneas que no existen, que nosotros las ponemos imaginariamente para poder ubicar. Imaginaria de la Tierra. Sí. ¿Alguna duda sobre estas líneas? ¿Algo que quería preguntar para ese de Ezequiel, tía? No sé, hace un ratito. ¿Ezequiel, tenías alguna duda? Tía, me tengo que ir porque mi mamá se tiene que llevar el teléfono. Ya, si estamos terminando, Isan. Estamos terminando. ¡Chao, tía Iglesia! ¡Chao! Recuerden el datito de pala y melón. Pala, ¿qué significaba? Palalelo. Palalelo. Paralelo. Paralelo. Melonera. Paralelo. Paralelo, lati. Melonera. Longitud. Es longitud. Longitud. Meridiano. Meridiano, longitud. Pala. Paralelo, latitud. Melon. Meridiano, longitud. Porque, chiquillos, cuando vean mapas no les van a decir paralelo, meridiano. Le van a decir longitud, latitud. Así no se van a confundir. Chiquillos, yo sé que era un poquito más aburrido esto, pero es que teníamos que verlo para poder después trabajar más en historia porque después vamos a trabajar distintos tipos de mapas. ¿Ya? Así que.